Con lluvia y viento amanecieron este viernes los municipios de la zona norte-centro de Veracruz, ante el acercamiento del huracán Katia, que podría tocar tierra durante las primeras horas de este sábado. El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de la entidad indicó que el meteoro viaja con vientos cercanos a huracán categoría 2, por lo que hay alertamiento desde el municipio de Tamiagua hasta Palma Sola. En el municipio de Tuxpan se registró lluvia toda la noche y esta mañana, ante el acercamiento de Katia, el viento sopla más fuerte, en las calles se observa poca afluencia, solo salen quienes tienen alguna labor necesaria que realizar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Katia de categoría 1 se desplaza lento hacia el oeste-suroeste y continúa compacta sobre el Golfo de México. En su reporte más reciente estimó que para esta noche se aproxime cada vez más a la costa de Veracruz, donde ingresaría durante las primeras horas del sábado sobre el centro de dicho estado. Con información de Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.